Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si estás aquí es porque estás buscando una solución al siguiente problema. Estás escuchando música usando YouTube a modo de... como si fuera una lista de reproducción de Spotify. Y lo tienes en segundo plano y al rato te das cuenta de que no suena. Entonces, cuando te vas a la pestaña y ves una pantalla como esta, ¿se ha pausado el vídeo? ¿Quieres seguir viéndolo? Bueno, para empezar, antes que nada, ¿por qué ocurre esto? Pues debemos de saber que YouTube es una plataforma que se subvenciona con publicidad. Si ponemos una ventana abierta de YouTube en segundo plano y no la estamos viendo, la publicidad no cumple con su acometido. Entonces, YouTube si detecta que no estás visualizando el vídeo, pues no se renta, no gana dinero con la publicidad. Entonces, pausa el vídeo. Otro motivo es porque es una manera de invitarte a usar YouTube Premium. Que te permite escuchar música sin pausa. Bueno, pues hoy vamos a... En este vídeo te voy a enseñar cómo se soluciona esto de... Acerca de que YouTube ha pausado el vídeo y demás. Hacerlo es muy fácilmente. Tan solo tenemos que instalar una extensión llamada YouTube Non-Stop. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Cómo se soluciona esto? Pues, para empezar, lo primero que vamos a hacer es que aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace hacia mi página web donde os lo explico paso a paso. No obstante, para instalar esta extensión, lo único que tendremos que hacer es ir arriba a la derecha donde están estos tres puntitos verticales, nos aparecerá este menú, le damos a más herramientas, extensiones y aquí arriba a la izquierda nos salen extensiones. Le damos y le damos a abrir Chrome Web Store, que es la tienda de extensiones de Google Chrome. Y aquí ponemos YouTube Non-Stop. Le damos y el primero que nos sale, ¿vale? Le damos a añadir a Chrome. Le damos a añadir extensión y aquí se nos añadirá esta extensión, ¿vale? Bueno, pues ya está. Con esta extensión ya podemos tener una lista de reproducción de música y no nos volverá a aparecer más este dichoso mensaje de que se ha pausado el vídeo, etc. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis, si tenéis alguna duda lo podéis dejar en comentarios y espero que os suscribáis a El Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!